Sesión de ida y vuelta en el IBEX 35 que hoy ha caído un 0,83% y se ha convertido en uno de los peores de Europa. La banca ha sido la culpable de la marcha del selectivo español y es que el sectorial de bancos ha caído un 3,19% en línea con las pérdidas que han registrado otras entidades europeas. Además, la floja apertura de Wall Street y su posterior entrada en terreno negativo también han influido en los mercados europeos. En Estados Unidos se ha conocido el índice de indicadores adelantados que anticipa la evolución de la economía estadounidense y que ha caído por segundo mes consecutivo. Por otro lado, en el terreno empresarial, Bankia sigue en el punto de mira. Hoy el valor ha caído un 3,74% en bolsa después de la oleada de reclamaciones de los pequeños accionistas a los que Bankia ha prometido que devolverá el dinero de forma íntegra con los intereses y gratuita. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamania, ha destacado que tras el rebote de casi el 9% de las últimas cinco sesiones, lo de hoy debe ser interpretado como un mero alto en el camino. Puedes seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.